Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Nioh, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí seguimos en el segundo DLC de Gema Armistice o algo así se llama, yo que sé Tiene un nombre muy raro, ya lo he dicho Pero bueno, queda igual, no pasa nada Hola, compañero ¿Cómo estás? Si no te importa Voy a ristarte la boca Ahora sí, ya lo voy a hacer Vale, esto no era lo que yo tenía pensado Es que quería romper el DS, no quería pegarle y romper el... Y romper el barril Y lo que quería intentar Esto me parece un poco... ¿What? ¿Veis que bien? Hola, compañero Por favor, voy a tener Muy bien Muy bien Llave de fuerza No sé si voy a poder darle a este Au Au No No Por favor Por favor Eh, hijo de puta Vete Te ha quedado ya con los pinchos Espere Dejarme ya ¿Qué haces? 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 Dale quieto Casi Que te muera Ay, qué pesado Te deje de soplar ya A ver Que lo había A ver A su parte Pequeño Y aquí también A ver Ya pasó Vale A ver Ahora Por favor Hola Hola Y ya está Vale Vale Imagino que necesito la llave Que he pillado antes Para abrir Algo 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 Por ahí Arriba No Pare Pues vale 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 Nada Vale Vale No sé a dónde dispara por ahora. ¡Cierra! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pesados son mis! ¿Por qué hay un Kodama? La verdad, de ahí abajo que no podía pillarlo. ¡Nos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me lo esperaba para nada! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si me va a dar al final otra vez Me parece que has muerto Vámonos Uno menos, seguimos ¿Dónde estamos? ¿Fue un combate aquí contra otro de estos? ¿Pero si no te habíamos sabido ya? ¿No lo hubiera? ¿Fue un combate? Demasiada vida tiene este Gracias, pero va a ser que no Gracias, pero va a ser que no Esto se parece mucho a la zona del principio Bastante No me convence nada de ir de frente Pero me parece que no me queda otra ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué peligroso eres? De verdad A ti mismo, creo Cortado por Guerrero Hola, guerrero ¿Cuántos quedan de estos? No lo sé Dame más cosas, por favor Uh, un puntito No sé, sigo sin saber que subiré después O la zonfa para terminar de reventar con la... O sea, o habilidad para terminar de reventar con la zonfa Hostia, estoy ya al final Pero si me deja algún cosa más Si me he dejado ahí una zona por lo menos Me he dejado... Me he dejado... Por favor... Por favor... Por favor... ¿No os acordáis en el otro...? A ver si tenéis que acordar... En el otro templo... Miramos abajo... Porque había un Kodama y había una puerta que se podía abrir Pero eso era mucho más lejos ¿Cuál era mucho más lejos Hija de puta A ver Tiene que ser por aquí, por algún lado, eh No Me da igual volver atrás del todo, eh Te quiero Ok Bien A ver ¿Veis? Justo ahí, esa puerta ¿Eso es de dónde se llega? De verdad, que bien me vendría un mapa de verdad, tío A ver Por aquí no es ¿Esta puerta es? ¿Es de esa escalera? Espérate Lo mismo no lo he visto Es aquí, joder Vale, ahora sí Vale, y esto era un atajo, se supone A lo mejor era para evitar A toda esta gente ¿Qué haces? Más o menos, vida ¿Qué haces? Mierda Mira, que le den al cañón No creo que haga ni falta destruirlo Pero bueno Vamos a terminar con esto Yo asumo Que ya es el final Y ya está, tío Que me conozco Que me conozco Listo Y así contra quien tengo que enfrentarme ¿Contra Saludov? ¿Otra vez? ¿Por qué juré alguien me enfrenta a todos menos a él? A los diez valientes, quiero decir ¿Tra vez tú? 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 ¿Tra vez? ¿Tra vez? Pues a ver ¡Pero no! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay, Dios! voy a tener que hacer que hace esa cosa ahí que hace que hace esa cosa ahí ¿Qué pasa? Pero si me estoy rodando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Trampa? No, no me jodas ¿Lo habéis visto? No me parece nada bonito esto El Sarutobi este creo que no se le puede matar O sea, por lo que he visto Es que aparece caguando esta ya para morirse el otro No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo 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 Oye, con los combos de mierda ya, ¿vale? No me gusta terminar un DLC matando a un boss Y empezar el DLC matando al mismo boss No me parece normal Pero vale Creo que voy a tener que hacer Lo mismo que hice, ¿eh? Quitarme a este porque es que la verdad es que este no hace nada Para... para bosses es una mierda Eh, ir a por... ¡Gracias! 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 ¡Buenas! Vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Otra vez más, otra vez más A la mierda Que no veo, tío ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡De verdad, qué asco! Un teléfono ya, tío De verdad Por Dios, qué asco ¿Dónde está? Déjame ir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no mirad lo que tenga por aquí más cuatro ojo, fuera broma perdón estos me hacen falta para para mejorar después Kamul de viento está de veneno, eh ah, pero está teniendo el mierda cambia el ataque de corazón esta no estaría nada mal, eh lo que pasa es que la otra bueno, en verdad esta me vendría mejor lo que pasa es que esta de nivel es morada, vaya no sé si tengo por aquí algo interesante si es un daño de magia no fue explosivo, si estaría que fuerza voy a mejorar por nivel que me ponga todos los de 150 para arriba últimamente todo el país esto lo voy a tener que hacer fuera de cámara, eh lo mismo que hice la última vez de mejorar todo el equipo lo que pueda creo que voy a tener que hacer fuera de cámara pero todavía no he encontrado el set ese de Sarutobi, vamos, el de los 10 valientes ese me da coraje sinceramente ok, ahora sí no hay niveles no tengo ganado usando arma viva, eso no me interesa daño de fuego no me interesa daño de fuego daño de fuego obviamente daño de fuego suerte y a ver si suerte yo lo sé no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa venga ya, hombre no era eso lo que quería hacer para nada, eh pero que le pasa a Miki, tío que está en la mierda todo el tiempo no me interesa no me interesa yeah todo el tiempo Tower hell 20 la ¡Susuke! ¡Susuke! ¡No! ¡Pero venga ya, hombre! ¡Me había unbloqueado ahí! Y no sé por qué, tío. Yo no había puesto el este... O sea, no le había cargado el arma viva, tío. Me ocurriría que se la había cargado A lo mejor al subirle de nivel la perdí No lo descarto, pero no Cierna, madre Vaya, tío No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Un baile o qué pasa? Voy a comer ahora todas ¿Un baile o qué pasa? Ya está A que le venga Sasuke Se lo sabía que tenía que cambiar yo al pajarraco Estoy ardiendo aquí, me la pedo No sé, a lo mejor si lo mato a él Gano un trofeo, pero me da igual ¿Por qué pasa todo bien? No sé No sé ¡Suscríbete! 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 Bueno, que este no muere ¿Nos hijos no lo puede ver, igualmente? ¿Desorden de pie? ¿What? OK ¿Dónde nos habíamos librado de...? ¿Qué es? ¿Una barba? Del ejército de la sanada, estos madres asoman sus terribles cabezas en tal de guardar la fiesta Si dañe en este paso los hombres de Tokugawa fracasarán, yo me reuniré con mi señor y detendré a sus condenados yokai Seguid presionando Tenés cuidado Estoy tan de mago ahora OK Rencor en estado puro Aquí tenemos un par de secundarias Voy a pedirles algo de vital importancia Ok, bueno, imagino que para el próximo vídeo iremos a... Haremos las dos secundarias, o lo intentaremos a ver qué pasa Y... eso, por cierto, hace mucho... Que no hago esto Voy a hacerlo ahora, y ya está, y lo dejamos por aquí Que ya llevo más que necesario Más que necesario ¿Cómo voy de Nord? LOS TENEMOS LOS 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 Sigo pensando que esto es exagerado Pero bueno Me parece bien No hace ninguna falta esto Me he quedado sin Vale pues nada Lo vamos a dejar por aquí Y para el próximo vídeo como digo Pues haremos la secundaria Veré si hago algo No tengo mucho dinero Porque gasté mucho dinero mejorando el equipo Pero veré si puedo mejorar algo En el de esto Y si no pues yo que sé Si no debería de vender equipo la verdad Así que a lo mejor intentaré hacer misiones Lo que sea En fin Tampoco tengo mucho tiempo libre En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Voy a cerrar Ahora